Muy buenos días a todos y a todas, les pedimos disculpas por esta demora. Bueno, yo creo que Camila no necesita presentación, pero simplemente decir, Camila Vallejo es geógrafa, fue presidenta y vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y lideró los movimientos estudiantiles, fue una de las que lideró los movimientos estudiantiles que pusieron a Chile en las tapas de todos los diarios y que generaron una movilización social muy importante por la educación y por la educación pública en 2011 y en adelante. Actualmente es diputada de la República de Chile e integra el Comité Central de las Juventudes Comunistas de Chile. Nos acompañan Pablo Pinó, director del Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Historia de la Educación, profesor de la carrera de Educación, y Miriam Felfeder, amiga además, fue coordinadora del grupo de trabajo CLACSO en Políticas Educativas y Derecho a la Educación, especialista en temas de política educativa y profesora de la Universidad de Buenos Aires. Ellos van a coordinar este espacio y este diálogo. La idea es que sea simplemente un diálogo. Yo sé que la forma en que estamos dispuestos no ayuda mucho a un diálogo informal, pero bueno, el espacio no daba para armar una ronda, que es lo que habíamos querido en un inicio y por eso está esta disposición, pero la intención es que sea realmente un espacio de intercambio, de reflexión colectiva y de discusión y de debate. Le cuento a Camila, quienes nos acompañan son jóvenes estudiantes y graduados recientes de distintas agrupaciones universitarias y también estudiantes secundarios, de distintas agrupaciones de estudiantes secundarios. Quería solo cerrar y ya pasar la palabra a Camila, a Pablo y a Miriam, diciendo que si hay algo que nos reúne, seguramente tenemos ideas muy diversas, pero si hay algo que nos reúne a todos aquí es la convicción de que la educación debe ser pública, de que la educación es un derecho y que es un derecho social, humano y universal. Y que es desde esa convicción compartida que podemos habilitar este espacio para pensar juntos y discutir acerca de cuáles son los mejores modos, las mejores estrategias para poder garantizar este derecho. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Si les parece, lo que habíamos pensado era a lo mejor Pablo y yo vamos simplemente, cada uno, mediante una primera pregunta, provocar una primera participación de... No, pero como provocar una primera participación, dos participaciones de Camila, que puedan después abrir el diálogo y la idea sí, es realmente, como decía Fernanda, que sea un diálogo lo más abierto posible. Así que bueno, gracias por la invitación y la posibilidad de poder compartir estas reflexiones. Por ahí como primer punto, como para disparar un poco la conversación, desde nuestro grupo de trabajo de CLACSO sobre política educativa y derecho a la educación en América Latina y el Caribe, en un momento, ya no recuerdo, hubo tantos ataques a la educación pública en Chile, y no recuerdo cuándo, entonces habíamos decidido sacar una solicitada en defensa de la educación pública en Chile. Y ahí en el marco del grupo se armó un debate muy interesante, inclusive promovido por algunos colegas chilenos que decían, ¿hay una educación pública que defender o hay que reconstruir una educación pública que en Chile no existe? Entonces, la primera pregunta tendría que ver con esto, con que puedas vincular cómo ha sido ese proceso en relación a pensar qué entendemos hoy por educación pública, cuando hablamos de educación pública en Chile, y cómo ves esta perspectiva acerca de una educación pública a defender, una educación pública a reconstruir, etcétera, ¿no? Bien, primero que todo, buenas tardes, sí, que vengo llegando del aeropuerto, entonces me perdí con la hora, pero agradecer la invitación a Claxo, agradecer la presencia de ustedes, y ojalá este debate sea entretenido también. Respecto a la pregunta, yo creo que son ambas cosas, tiene que ver con la defensa de la educación pública, a través de una resignificación también, de lo que significa hacer educación pública y contar con educación pública en Chile, porque además creo yo que es importante hacer ciertas diferencias, Chile no es igual que Argentina respecto a su modelo educativo, tiene nosotros la lucha del movimiento estudiantil parte de un modelo educativo totalmente distinto al de Argentina. Podríamos decir que, por ejemplo, acá la pelea siempre es como defensa de la educación pública, defender lo que se tiene, resistir. Allá en Chile lo que es educación pública es muy poco. En educación escolar, por ejemplo, ya a esta altura representa un 40% de la matrícula. El resto es particular, privada, es decir, 100% pagada por alguna familia, representa el 7% de los más ricos, y el resto es una particular que recibe subvención del Estado, que es la mayoritaria. Y en educación superior, las instituciones del Estado representan también una muy baja matrícula, el 20%, o sea, es menos que incluso la educación escolar. Entonces partimos de un escenario distinto, cuando hablamos de qué significa educación pública, qué queremos con la educación pública, y además que, por ejemplo, en materia universitaria, la construcción del Estado en Chile se hizo a la par de instituciones estatales, pero también de la Iglesia Católica. Entonces la historia de nuestro país en materia de educación superior ha sido siempre una construcción de lo público y privado, estatal y privado, particularmente la Iglesia. Entonces hay una cuestión tradicional que es difícil de decir, hoy aquí, de la noche a la mañana, 100% educación pública, la Iglesia tiene una visión particularista, entonces el Estado no la apoya. De hecho, el Consejo de Rectores, que es el que agrupa a las universidades tradicionales de nuestro país, creadas antes del 80, es decir, antes de lo que fue el golpe militar, la dictadura militar, antes de la contrarreforma de Pinochet y de Jaime Guzmán, neoliberal, ¿cierto?, está compuesto por universidades estatales y privadas, pero que ellos se dicen no estatales, para no decirse privadas, porque se creen con una misión pública. La Federico Santa María, desde el punto de vista de la ingeniería, la Universidad de Concepción, que no tiene un dueño, sino que es una agrupación de académicos, cumple un rol regional, o la Universidad, por ejemplo, Austral, que también se dice, hoy aquí somos la única universidad, no hay universidad-estado, y hemos jugado desde décadas un rol público. Entonces, el debate es complejo desde ese punto de vista, no es simplemente lo público asociado a lo estatal, e incluso las instituciones del Estado han perdido un poco ese compromiso y rol público, porque se ha introducido mucho la lógica de mercado y la privatización interna, por decirlo de alguna manera, en las instituciones que son, entre comillas, de propiedad del Estado, o de todos los chilenos. Entre comillas, también de todos los chilenos. Y yo quiero decir que, por ejemplo, el debate que no se inicia en el 2011, ustedes me conocieron a mí en el 2011, pero las movilizaciones estudiantiles vienen de mucho antes, la Revolución Pingüina, que fue en el 2006, que instaló quizá con más fuerza el debate en contra de la mercantilización de la educación, en contra de esta lógica del lucro y de la falta de visión y desarrollo estratégico de la educación pública escolar, ya se venía planteando en ese entonces el cómo Chile podía resignificar lo público, cómo podía recuperar espacio, lo estatal, pero también decir cuál es la idea de la educación pública. No se trata simplemente de educación gratuita, de propia del Estado, se tiene que ver con un proyecto de desarrollo nacional, un proyecto país, que fue lo que quizá cuajó un poco más en el 2011. No fue solamente gratuidad, no fue solamente no lucro, fue cuál es el rol que juega la educación desde el punto de vista del combate a la desigualdad y de un desarrollo distinto de nuestro país. ¿Para qué formamos profesionales? ¿Para qué formamos técnicos? Podríamos decir en términos del manejo, del conocimiento de alto nivel, pero si no están aportando a un modelo de desarrollo distinto. Entonces se logró ese debate de fondo, pero va muy acompañado, como te decía, de cómo entendemos que hay que resignificar también lo público, o sea, defender lo poco que tenemos de la remitida de la mercantilización, la privatización de funciones y responsabilidad del Estado en agentes privados, pero también ver lo que está pasando dentro de nuestras instituciones estatales. La Universidad de Chile, por ejemplo, donde yo estudié, es la principal universidad del Estado de nuestro país, que fue muy golpeada durante la dictadura y después también. Y esa universidad está permeada también por el neoliberalismo, por la lógica de mercado, tiene que vender servicios para autofinanciarse, cobrar aranceles a los estudiantes. O sea, allí son muy pocos los que logran estudiar gratis y estudian gratis no es porque no se les cobre, sino que hay un voucher, una beca que financia parte de su estudio, algunos logran el 100% dependiendo de su vulnerabilidad. Pero no es una universidad pública en el sentido, por ejemplo, de lo popular, de cómo generar inclusión del pueblo en su conjunto, en su diversidad, para construir una sociedad más democrática. O sea, eso está en el espíritu, pero no logra materializarse porque sigue siendo una institución de élite, formar las futuras élites y muy restringida en su ampliación de matrícula y por lo tanto inclusión de sectores más populares por el sistema de selección a la educación superior y porque el Estado nunca le ha permitido crecer, expandirse. El motor de expansión y crecimiento de matrícula ha sido gracias a la iniciativa, o sea, a partir de la iniciativa privada que fue después de la dictadura donde decimos, aquí hay demanda de acceso y vamos a cubrir esa demanda mediante el libre mercado. O sea, el libre emprendimiento, vengan e inviertan capitales privados, crean una universidad, crean un instituto profesional, un centro de formación técnica y hagan un negocio y después nosotros les vamos destinando algunos recursos para mejorar ese negocio, por ejemplo, con el crédito con aval del Estado que se creó después de la dictadura. Y eso ha sido básicamente la lógica que ha distorsionado, ha mermado, obviamente, disminuido la matrícula pública, pero también ha jibarizado, por decirlo de alguna manera, el sentido de lo público en educación. Bueno, muy interesante. Hola, saludo una vez más. Hola a todos y todas. Gracias por la invitación. Estas invitaciones, para mí, sí me tienen un plus que está bueno, que es que obligan a uno a leer cosas que mucho no sabe. La verdad estuvo bueno, me obligó estos días a interiorizarme en estos temas que uno siempre está esperando. Entonces, me puse a mirar de nuevo un poco, tal vez por primera vez, la historia de la educación chilena. Me sonaban muchas cosas que decías, las diferencias con Argentina, la construcción del Estado es distinta, tal vez este retraimiento al Estado históricamente que le da a Chile una particularidad que es un fuerte crecimiento de la educación popular, digamos la historia, el peso que la educación popular va a tener en Chile, va a ser dentro en Argentina, pero tratando de pensar la cuestión latinoamericana y el presente y de la historia, yo decía, bueno, ¿qué hay nuevo? ¿Por qué invitar a Camila? ¿Qué es lo que hay distinto? Y me parecía que hay algo de repensar el problema de las juventudes en América Latina. Hay una lógica, América Latina tiene una larga tradición, tal vez iniciada con la reforma del 18, una vez más jóvenes, universitarios, que se suman a políticas de transformación y que se va a extender los 60, los 70, en todas las décadas uno puede ver que reforman adelante el peso de los juveniles muy importante. ¿Qué onda? Estamos hablando acá con jóvenes, ¿cómo pensar hoy esta cuestión de esta juventud en América Latina? Digo, creo realmente porque en cierta forma hay una cierta referencia en vos a las nuevas juventudes que se insertan en política. ¿Cómo ves la cuestión? ¿Qué podés plantear? ¿Qué es ser joven hoy en América Latina? Progresista, otra cosa que me asombra de Chile y me gustaba es nosotros somos mucho más eufemísticos, ¿no? Uno lee Chile y dice son comunistas, grupos de derecha, fines de lucro, en Argentina todas esas palabras las diríamos con mucho cuidado, ¿no? No son de derecha, son tradicionales, de comunistas, son progresistas, fines de lucro son empresas, no me asombraba como en Chile son mucho más más duros para decir las palabras y está bueno, pero la pregunta sería ¿cómo ves hoy esto de ser un joven en tu caso comunista, más acá progresista, de izquierda, avanzando en el siglo XXI en una América Latina que hace un año parece que las cosas cambiaron mucho? Sí, bueno, yo siempre he sido muy convencida y lo repito, de hecho estudié hace un año en el, creo que fue un poco más, en este encuentro de emancipación e igualdad y creo que mi tema o la invitación es justamente como el rol de las nuevas generaciones. Yo no tengo una caracterización del sujeto actual de mi generación, algunos han caracterizado a las generaciones por I, X, Z, no sé cuántos números, ya, yo no tengo una caracterización, entiendo que hay estudios sociológicos respecto a cómo se perfila y caracteriza la generación nuestra a propósito del neoliberalismo, a propósito de esta crisis que dicen mundial sobre los sistemas representativos, en fin. Y más allá de eso que yo creo que tiene un componente importante o un peso específico que hay que estudiar y comprender para poder aproximarnos de mejor manera a lo que significa ser parte de esta generación y su rol presente y futuro, yo creo que la lucha que estamos desarrollando no es una cuestión etaria, a mí me parece que es más bien política, principalmente política, o sea, yo veo como de mi generación hay gente que es muy conservadora, que habla de lo viejo como algo malo, como que las ideas que se pensaron antes hay que simplemente desecharlas y solamente se habla de futuro, futuro, cayendo muchas veces en el discurso de los sectores más conservadores incluso, más de derecha que dicen no pensemos en lo que pasó no veamos no hagamos una lectura más adecuada de lo que fue el pasado y la idea es cómo resignificar por ejemplo los principios que son bastante antiguos de libertad justicia social son ideas añejas y cada vez que por ejemplo los comunistas hablan de eso es como son ideas añejas cuando uno habla de lo que pasó en la Unidad Popular en Chile en la dictadura militar pero para qué si eso ya está desgastado en fin pensemos en el futuro claro todo el mundo piensa en el futuro pero y lo conversaba con un compañero que me ha acompañado ahora como el tiempo para muchos quizás no es lineal lo que pasó tiene significado en el presente y va y tiene significado también en el futuro estás teniendo permanentemente en el presente significado lo que pensamos hacia el futuro y lo que pasó y yo creo en Chile a propósito de la experiencia que he tenido de movimiento estudiantil y disputa parlamentaria estoy más convencida de algo que no es que lo haya inventado yo porque no vine a inventar la rueda creo que es cosa que se han dicho que la lucha por las transformaciones sociales desde el punto de vista educacional pero también de modelo social no podemos desarrollarla solo los jóvenes hay una correlación de fuerzas que construir y yo creo que de repente si lo que falta a la juventud es comprender esa necesidad de construir correlación de fuerza desde lo social desde la calle y desde la disputa político-institucional a veces se disocia mucho de hecho uno mismo cae en esto en lenguaje de decir lo político lo social lo sindical lo social cuando al final es todo político y no es que exista una clase política yo estoy en el parlamento y no me siento representante de una clase social específica asociada al ejercicio de la política entonces ¿cómo se construyen esas correlaciones de fuerza? porque en Chile por ejemplo y esto tiene que ver con también el rol de la juventud creo yo nosotros vimos como en el 2011 la demanda por gratuidad por educación como derecho no como un privilegio por fortalecimiento de la educación pública por desmercantilizar por el fin al lucro eran demandas transversales no apoyaba el 80-90% de la población hicieron eco mundial pero una vez dices bueno esta es la demanda hagámonos cargo de la demanda no solo la exijamos o sea hagámosla nosotros y dice bueno hagámoslo desde las ideas que se han construido pero con propuestas que podamos materializar en los espacios de poder porque si solo le exigimos a los que han tenido poder siempre que lo hagan difícilmente tenemos un buen resultado entonces había que disputar la institucionalidad para decir bueno aquí estamos también para que esta demanda la podamos materializar nosotros pero vamos a materializarla y con muchas peleas internas digo en el parlamento con el propio gobierno sacamos alguna ley pero el debate que hubo en ese entonces para por ejemplo terminar con el lucro o la selección en algunas escuelas para decir que esto no puede ser un privilegio algunos pocos sino que todos tienen el derecho a incluso elegir una escuela y no ser elegido que es lo que pasaba en Chile cuando un niño por ejemplo de padres separados decía ¿sabes que no? porque tus padres son separados hubo oposición de la misma gente no ni siquiera de los o sea de los sostenedores de los colegios sí pero de las familias que apoyaban la causa después se negaban había una resistencia al cambio como un sentido común que todavía no había sido superado familias que decían yo no quiero que mi hijo estudie con el hijo de esta familia que no tiene los mismos valores que yo entonces esa lógica de la autosegregación de la separación sobre todo en los sectores medios es decir yo no quiero ser parte de eso que ya como que logré superar por mi mérito mi esfuerzo como un machuca eso todavía está presente estuvo presente en el debate en sectores populares que claro no tenían su hijo en la escuela municipal pública gratuita lo tenían en una escuela particular subvencionada donde pagaban no sé cuál será aquí la relación del peso pero 10.000 pesos en Chile es muy bajo es como que puede ser una polera comprarse una camisa entonces pagaban muy poco pero se sentían distinto al otro entonces ahí uno ve que claro una cosa es instalar una demanda y otra cosa es cómo construir una correlación de fuerzas políticas y sociales para hacer los cambios y yo creo que en mi generación todavía eso no ha cuajado lo suficiente planteamos demanda pero al momento de decir bueno o sea el momento como de ponerse a hacer los cambios nos dividimos no comprendemos cómo ir construyendo correlaciones de fuerzas preferimos muchas veces caer en la crítica como endogámica de las fuerzas progresistas de izquierda más que constatar cuál es el enemigo no hablo de personas hablo de ideas o modelos que algunos representan y eso nos debilita mucho y hoy día por ejemplo nos cuesta avanzar en lo que queda pendiente de la reforma educacional que es educación superior todavía un proyecto que ingresó está estancado las únicas voces que han desde fuera del parlamento y del gobierno presionado por esto son los rectores digo con fuerza el movimiento estudiantil también pero muy debilmente no hemos tenido esa capacidad de desde afuera generar una correlación que nos permita también desde el parlamento incidir de mejor manera entonces está como la amenaza de la restauración conservadora permanentemente de obviamente la derecha que nunca ha querido cambio pero también de los sectores que se han acomodado el modelo por temas de razones de interés económico como también razones ideológicas entonces ahí uno se encuentra en una situación donde dice claro yo sola no hago los cambios necesitamos una mejor articulación y en la generación actual creo yo que pasa que claro mucho del cuestionamiento al sistema representativo pero muy desde la galería y cuesta encontrar de repente en nuestra generación esa voluntad de pasar a la cancha a jugar a jugar el partido para meter goles entonces como que nos quedamos mirando mucho desde el punto de vista de todo de claro de identificar todo lo que es cuestionable y estamos un listado tremendo desde el modelo económico del sistema político nosotros todavía tenemos una constitución de Pinochet que hay que todavía cambiarla pero tampoco llegar y levantar una asamblea constituyente porque hay que hacer el proceso desde abajo articularse bien entonces claro es fácil identificar desde mi punto de vista los puntos más críticos pero lo que nos falta y lo que es más difícil es cómo ponernos de acuerdo entre los más viejos nuestros abuelos padres nuestras generaciones para articular la fuerza que permita el cambio de lo político y lo social y eso nos entrampa mucho creo yo nos entrampa me imagino no solamente en Chile sino que probablemente en Latinoamérica y en el resto del mundo tenemos momentos de 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 mucho pujío de demandas sociales muy legítima y después nos pasa algo que no logramos hacer avanzar o nos gana nos ganan la derecha y eso es una autocrítica que creo yo que tenemos que hacer desde un tema generacional pero sobre todo desde un punto de vista político de los sectores progresistas y de izquierda que algo estamos haciendo mal todos diría yo no tú solamente no el otro porque es menos revolucionario más amarilloso no estamos todos haciendo algo mal y yo creo que tiene que ver con la falta de lectura bueno yo además como soy comunista soy marxista entonces yo siempre pienso en el tema de las condiciones objetivas subjetivas cómo aprovecharla y la correlación de fuerzas para mí es fundamental incluso desde un punto de vista gramichano pero quizás muy en el discurso pero no lo llamo a la práctica y ahí tenemos una tranca permanente bueno creo que Camila colocó muchísimas cuestiones como para abrir un rico debate así que lo que les vamos a pedir es que quienes pidan la palabra vamos a dar dos o tres intervenciones de nuevo con Camila y así ir estableciendo un diálogo que se presenten solamente nombre institución no sé quién quiere arrancar acá hay dos palabras pedidas hola buenos días mi nombre es Luciano Burquet yo soy Secretario General del Movimiento Nacional Reformista consultarte en base a lo último que estuviste manifestando Camila con respecto a la profundización de esa reforma educativa y con respecto a esas tensiones me parece que compartidas en el marco de Latinoamérica de cómo cuesta profundizar ciertos avances en el marco de esa disputa ideológica también quería consultarte cuánto crees que influye el marco de tensiones en el marco también de nueva mayoría digamos la construcción de un marco de poder de gobierno en el marco de un frente que particularmente nosotros siempre creemos que es conveniente y es bueno y sirve y construye pero digo cuánto a cuánto le hacha casa a la construcción del frente y a las tensiones en el marco de nueva mayoría las dificultades de ponerse por sobre la derecha digamos en términos del avance de la reforma educativa bueno qué tal buenos días mi nombre es Leandro Lachener soy de la juventud del partido comunista congreso extraordinario de acá de la Argentina primero quería consultarte un poco yendo más al contexto regional cómo ves este contexto regional que sin duda alguna creo que vamos a coincidir en que es un momento complejo por decirlo de alguna manera y en este sentido cuál entendés qué es el rol del movimiento estudiantil y de la juventud en la pelea por construir un proyecto alternativo y que le disputa la hegemonía neoliberal en el continente hola qué tal mi nombre es Lucía estudio educación en la UBA soy del movimiento Evita y parte de PIP de Pública y Popular y quería saber ya que este fue el segundo año del Ni Una Menos acá en Argentina cómo había repercutido allá en Chile tanto en la juventud como en lo que es a nivel educativo si hubo alguna repercusión de ese estilo ah bueno son tres preguntas que dan las respuestas largas pero voy a tratar de ser breve ¿influye la coalición de gobierno que tenemos para generar dificultades en el avance de la reforma? yo creo que sí o sea somos siete partidos una alianza pluriclasista con diferencias ideológicas también y no diría por ejemplo siempre en Chile se pone democracia cristiana versus partido comunista que la democracia cristiana en general en el mundo es como tiende a ser depende pero más de derecha en Chile tenemos una historia particular con la democracia cristiana bien tensionada hay sectores que en su momento apoyaron el golpe otros que fueron muy de la línea un programa una propuesta programática como Tomich muy parecía Salvador Allende hubo hay un tema histórico en Chile que es complejo pero no es necesariamente este extremo partido comunista a la izquierda democracia cristiana derecha sino que dentro de cada partido hay como un bloque transversal diría yo que es más conservador por decirlo de alguna manera más pro neoliberal más acomodado al modelo de aquellos sectores que más que después de la dictadura hacerse cargo de cómo recuperar derechos cómo revertir esta reforma que fue revolucionaria de un punto de vista conservador que hizo la dictadura en todo ámbito fueron haciendo como cierto ajuste y mejoramiento diría y eso aún está presente yo lo veo desde adentro permanentemente en algunos ministros en algunos parlamentarios y es la tensión constante que tenemos claro con una derecha que permanentemente nos lleva todo a tribunal constitucional con un tribunal constitucional que en Chile es como una tercera cámara o sea nosotros nos pasamos meses discutiendo cámara de diputados pasa al senado que es un poco más conservadora y ahí tenemos claro diferencias con la cámara se produce una situación de comisiones mixtas pero además paralelamente la derecha nos manda pone bueno manda al tribunal constitucional todas las reformas hemos tenido que llegar a negociar para que no caiga la reforma en el tribunal constitucional porque dicen que esto produce discriminación arbitraria hacia los sectores privados se juzgó por la constitución política tremenda que la derecha sabía ocupar y eso no hay que desconocerlo también porque por ejemplo en materia laboral el tribunal constitucional negó la titularidad sindical lo negó una cuestión que no es por razones juristas es una cuestión política el tribunal constitucional actúa políticamente y ahí la derecha tiene mayoría pero también está este problema interno o sea no doy nombre apellido porque no tiene sentido acá pero tenemos senadores que su opinión sobre el tema educacional de repente es igual a lo que opina propone la derecha o peor entonces evidentemente eso nos produce conflictos pero por otro lado para poder nosotros defender lo que está en el programa de gobierno y hacerlo cursar en una dirección correcta y que no se termine desvirtuando también estamos apoyos de afuera porque de repente estamos como peleando solo y lo otro sector dice pero ustedes están es como el todo o nada son muy extremistas y resulta que la gente en la calle igual quiere un poco de selección o dice que la gratuidad no puede ser para los más ricos ¿entiendes? cuando se hizo una reforma tributaria porque los más ricos pagaron impuestos y la gratuidad fuera universal entonces ¿cómo uno defiende esos puntos cuando por el otro lado ve que está un poco atomizado el movimiento social hay disputas más intestinas y cuesta decir mira nosotros estamos planteando y tenemos estas espaldas ahora más allá de lo que pasó en el 2011 para avanzar entonces tenemos esos problemas pero no es o sea lo que pasa afuera no niega nuestros propios problemas internos yo digo que es una coalición o sea si es una cuestión de lectura de intereses también de clases ideológicos y hay intereses involucrados que se van evidenciando en las distintas discusiones educacional hoy día estamos con el problema de los menores en el cename se hizo negocio en Chile en muchos ámbitos no solo en el educacional con los niños vulnerados a sus derechos con la alimentación en la escuela se externalizó muchísimo hay licitaciones para que empresas privadas compitan para la provisión de alimentación y hay negocios también en el bueno viviendas pensiones para qué decir en fin y eso es algo que negarlo sería negar una realidad material concreta que está ante nuestras narices y se expresa permanentemente ahora respecto al contexto regional yo no tengo una como una receta para decir cómo afrontar la hegemonía neoliberal yo siento que parte un poco la experiencia que decía mi visión de cómo se tiene que construir los procesos de transformación ahora lo que está pasando en la región da cuenta de esta restauración conservadora y esto no es simplemente una apuesta de los sectores neoliberales de la derecha de cada país esto es una articulación que es más global los medios de comunicación que tienen un poder tremendamente importante que en Chile lamentablemente cometimos el error de no poner uno de los principales elementos de reforma el democratizar los medios de comunicación porque ahora todo pasa por la prensa que es principalmente derecha entonces claro nos cuesta comunicar las cosas positivas que hay entonces perdemos fuerza apoyo para seguir empujando porque lo que se transmite es puro esto es la economía viral descalabro las reformas están mal hechas las divisiones que existen las tensiones y nos debilita en la posibilidad de tener a los sectores populares la gente también apoyando y conociendo mucha gente que todavía uno va a conversar y no sabe lo que discutimos responsabilidad nuestra pero también porque los medios operan políticamente y operan en Latinoamérica y las grandes empresas comunicacionales no son nacionales son internacionales tienen apuestas políticas ideológicas y lo que pasó en Brasil lo que les pasó a ustedes acá más allá de las críticas que uno pueda tener de los gobiernos de turno yo creo que ahí todos tenemos pero tenemos yo creo que tenemos que sacar una lección también de cómo de qué cosas hemos hecho mal yo le digo por ejemplo a los compañeros cuando perdemos elecciones a los compañeros nuestros del partido comunista perdemos de repente elecciones centro estudiante una federación algún sindicato no podemos decir que es solo producto del anticomunismo si el anticomunismo es algo estructural es algo que viene hace décadas no es como algo que es un hecho de la causa tenemos que también decir en qué fallamos como como por ejemplo a la izquierda le pesa mucho más cualquier hecho de corrupción que a la derecha no le pesa en Chile el caso Penta que afectó a la derecha la UDI a su electorado no le importa realmente eso entonces ellos siguen le sigue yendo bien electoralmente en eso porque no no es un elemento su pesar pero a los sectores de izquierda progresista cualquier hecho aunque sea menor es una cuestión que desencanta porque te pasan la cuenta de manera distinta tienen la vara en un lugar distinto el electorado nuestro entonces en eso tenemos que ser sumamente de cómo construimos proyectos alternativos en nuestra diversidad pero cómo cerramos todo flanco posible que no es fácil para que aquellas pequeñas debilidades no constituyan derrota abrumador no solamente para las fuerzas izquierdas sino que finalmente para los pueblos porque la gente se da cuenta después cuando llega a la derecha que fue un error y esos costos que se pagan los paga bueno la clase trabajadora lo paga los más desfavorecidos al final de cuentas no los como se dice políticos los parlamentarios los partidos paga el pueblo y en eso tenemos que ser más responsables la última respecto ni una menos bueno ustedes convocaron a una de aquí se inició una manifestación que en Chile fue espectacular o sea por redes sociales se convocó ni siquiera la marcha del 8 de marzo fue tan masiva como la que se hizo en Chile a propósito de esa convocatoria la Alameda completa diversidad sobre todo jóvenes pero había de todo de toda la edad hay muchos hombres también familias niños fue muy linda muy linda yo creo que eso ayuda mucho al cambio cultural más allá de la legislación y la agenda legislativa que se está empujando y se sigue tratando de empujar en muchos elementos que quedan pendientes la necesidad del cambio cultural es urgente vital fundamental nosotros hemos tenido una agenda género bueno se creó el ministerio de la mujer y la equidad de género que está empezando a constituirse institucionalmente a reustecerse para empezar a aplicar políticas públicas tenemos todavía trabado en el congreso uno de los temas principales del gobierno de la presidenta que es uno diría mínimo pero aún así no ha logrado salir del congreso que es la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales viabilidad del feto riesgo de vida de la madre y violación ha pasado más de dos años un año y medio o algo dos años donde en el senado está trabado por parlamentarias también mujeres y de nuestra coalición además de la derecha es sumamente complejo a pesar de que incluso la aprobación o sea uno no me gusta hacerme la encuesta pero 70 o más por ciento de la población chilena está de acuerdo con eso quizás no con el aborto libre todavía pero sí al menos en eso y no logra pasar pero inequidad salarial o sea ninguna empresa está cumpliendo ni siquiera los servicios públicos están cumpliendo con algo que está bueno dentro de los tratados internacionales en la misma legislación vigente y no se está cumpliendo inequidad salarial en el sistema de pensiones las mujeres se ven desfavorecidas en Chile en la salud el sistema privado de salud le es más costoso a la mujer porque es más riesgosa a la mujer y a los sectores más populares y la mujer porque bueno sobre todo en la fértil es más costosa y es más riesgosa también entonces hay una discriminación del sistema hacia la mujer total hace poco ingresó o sea se discutió se votó un proyecto para la publicidad no sexista en Argentina me imagino que va a pasar pero una cantidad de publicidad que es violenta muy violenta hubo un caso hace poco transmitido por los medios de comunicación de Asexma donde un representante de los empresarios le regala a los ministros ¿lo vieron? la muñeca inflable con la boca tapada y mostrando la vagina de la muñeca pero la boca tapada y decía a la economía hay que estimularla como a la mujer muy contradictorio porque una muñeca no representa a una mujer que hay que estimular sino que estimula al hombre pero a ese nivel pero lo bueno es que generó rechazo en la población porque ya se está produciendo esa especie de cambio cultural ante lo cual muchas de las instituciones están quedando atrás y de los mismos parlamentarios o autoridades políticas que defienden las causas pero el momento de usar del lenguaje o de de referirse a una mujer caen en la misma violencia a mi me han dicho o sea no parlamentario como mis comunismo y es solo como claro modelo no tienen y así solo refiriéndose a los aspectos físicos siempre te están cuestionando tus capacidades intelectuales un concejal hizo campaña diciendo concejal a todo terreno y había una mujer en traje baño no me acuerdo bien pero semi desnuda rubia muy les llamaba el estereotipo con un camión que le recorría como si ella fuera una cordillera o un camino y el camión le recorría y decía concejal todo terreno y era la campaña de él entonces es un tema muy sentido muy sentido y yo creo que acá está tomando más fuerza y eso nos ayuda este cambio como especie cultural la presión social que se está haciendo para empujar de mejor manera la agenda legislativa presentamos hace poco con una organización ciudadana que la organización contra el acoso sexual callejero la OCAC mujeres que por redes sociales dijeron oye esto del acoso en las calles no cuántas empezaron a hacer una encuesta y se dieron cuenta que era un problema social tremendo la mayoría de las mujeres había sufrido sufre semanalmente o diariamente algún tipo de acoso sexual desde lo que te gritan hasta que te persiguen te filman te toquetean se masturban frente a ti un largo etc cuestión que no estaba normado en la legislación chilena porque todo lo que es violencia sexual o física directa está dentro del espacio privado o laboral ¿cierto? la violencia intrafamiliar o casos de violación directa pero a ti te podían acorralar en un callejón tocar en fin pero eso como no era violación y estaba en el espacio público no pasaba nada y no bastaba aquel policía que te decía pero o incluso en la familia pero es que mira cómo andaba vestida a la hora de la noche por el lugar que no es peligroso entonces esa lógica de cambiar de dejar de tratar como culpable a la víctima tú eres responsable si sabes que es una sociedad machista ¿por qué te viste así? tú sabías que si ingresaba a este puesto de trabajo iba a tener problemas porque la mayoría son hombres tú quisiste meterte en este espacio y no entonces eso está empezando un poco a cambiar y obviamente asociaba más a los casos extremos de femicidio ya que eso es lo más brutal de la violencia hacia la mujer que han sido terribles pero es importante para nosotros ha sido importante entender que la violencia de género la opresión la discriminación hacia la mujer tiene su expresión más terrible en el femicidio pero está permanentemente en la sociedad y de hecho si no identificamos esa violencia sistémica estructural cotidiana no vamos a lograr evitar lo otro porque parte de la cosificación muy sutil que pueda haber una publicidad para que se vaya formando culturalmente la sociedad hombres y mujeres entender que la mujer es una cosa que es más despreciable que la histeria está en la mujer hay que ordenarla hay que controlarla de eso hay un paso para la violencia muy sutil entonces importante para nosotros ha sido lo que lo que han hecho ustedes y también a propósito de las mismas luchas de nuestras organizaciones que se han creado y las que han estado luchando por décadas por entender la importancia de la lucha de la mujer y no relevarla a un segundo plano incluso el punto de vista del claro el sistema capitalista neoliberal patriarcal van de la mano no es que uno sea más importante que el otro debates que hemos tenido a nivel militancia el sujeto principal el trabajador el sindicato el sindicato consciente ya pero está bien pero resulta que uno no no se suma a una lucha sindical tampoco porque sí claro la importancia de los trabajadores es tremenda pero qué pasa si hay en una familia el marido está sindicalizado y la mujer trabaja en un comité de adelanto o la mujer es trabajadora de casa particular ¿dónde se produce ahí la contradicción capital al trabajo? porque las trabajadoras de casa particular no se enfrentan al gran empresario o sea sus empleadores son los trabajadores también ¿y quién atiende esa contradicción? esa explotación los sindicatos están planteando cómo el capital o el empresario se hacen cargo de la reproducción social del trabajo porque al final no se están haciendo cargo de la reproducción social del trabajo es que la mujer tiene que ir a cubrir esa parte que es la mantención de la familia si no es la suya la otra la ajena y si es la ajena más la suya porque hay doble jornada también las personas que trabajan para familia las nanas como se dice en Chile no se dice acá claro tienen a una familia pero llegan a su casa atender la suya también y porque están cubriendo algo que el capital no cubre y eso no sé si se está planteando o la bueno ya me fui en otro pero la contradicción capital territorio medio ambiente ¿cómo compatibilizamos la lucha justa de un sindicato y yo lo tuve hace poco por ejemplo el Alto Maipo en Chile que tiene una empresa que bueno depende de Luxit está construyendo una central que es de pasada y está bueno destruyendo glaciares hay un problema en todo ese sector cordillera con el agua y la mayoría de la gente no tiene agua potable pobre y gente más acomodada incluso no tiene acceso a agua ese río probablemente va a disminuir su caudal abastece a Santiago y los trabajadores sindicalizados que están subcontratados están luchando por mejora remuneracional y mayor seguridad laboral porque no les garantiza ni siquiera eso la empresa pero como se compatibiliza esa lucha con la necesidad de la comunidad de que ese proyecto no siga adelante y que termine y se cierre pero claro los trabajadores con justa razón también defienden su fuente de trabajo o con los obreros de la construcción que construyen para las inmobiliarias claro mucha vivienda pero de alto costo eso no es vida para la gente para los mismos trabajadores que van a habitar ahí entonces tenemos una serie de contradicciones intenciones que se están planteando y que tienen que ver con capital trabajo pero también que tienen que incorporar los temas de género los temas medioambientales y a un nivel o sea al mismo nivel con la misma importancia y yo creo que si logramos incluso entender hacer mejor lectura de esas tensiones y contradicciones podemos mejorar los procesos de lucha y de articulación social porque si no siempre estamos como este es mi tema ese es el tuyo este es más importante el tuyo secundario y ahí empiezan a producirse las divisiones bueno acá hablando de tema de género tenemos que recordar que tenemos a Milagro Sala presa política mujer por la cual seguimos reclamando su libertad ¿no? bueno hacemos otra ronda de intervenciones preguntas comentarios sí bueno hola a todas todos mi nombre es Florencia soy parte de Hagamos lo Imposible parte también del centro de estudiantes de Bellas Artes de Quilmes sí me paro con el cuaderno porque tenía un par de cosas anotadas bueno un poco quizás con saludar primero que nada del espacio la invitación en sí algo con lo que iba surgiendo digamos en términos de la once de la derecha de las políticas neoliberales me quedaba pensando digamos por ahí surgió la reforma del 18 y decir y decir bueno qué implica para nosotros en nuestro país ese proceso digamos la libertad de cátedra el gobierno qué implica la autonomía digamos universitaria en los espacios que transitamos porque acá quizás algunos nos vimos las caras en otro momento y también o sea qué implica poder construir o reconstruir el movimiento estudiantil nosotras incluso como compañeras tomando las voces en los espacios que transitamos diariamente y también sobre todo como jóvenes digamos en ese sentido quizás algo de lo que planteaba Camila digamos en términos de la juventud un poco nosotros entendemos que la juventud tiene sus problemáticas propias muy sentidas nos encontramos por un lado con que el porcentaje más amplio que hay digamos de las mujeres que mueren por abortos día a día son mujeres de sectores muy vulnerabilizados de sectores muy marginales son algunas quizás compañeras nuestras también y que en ese sentido no es solamente tener la consecuencia del aborto sino la educación sexual la educación sexual integral digamos que hoy por hoy con la política macrista digamos cada vez va continuando los recortes digamos para que eso no se profundice y que implica eso en materia de educación que implica para nosotras y nosotros como jóvenes pensar los trabajos precarizados que tenemos que llevar adelante para poder seguir estudiando para poder terminar nuestras carreras la cantidad de jóvenes niní que hay digamos que ni estudian ni trabajan porque no tienen esas posibilidades y ese acceso y en ese sentido también en términos de educación digamos pensar que muchos quizás transitan acá la universidad yo particularmente vengo de un terciario un terciario de arte con otras características un espacio que bueno la educación terciaria sabemos que está como mucho más relegada incluso en nuestro país por lo menos somos los espacios que muchas veces tenemos menos financiamiento digamos que tenemos otra conformación social incluso en las compañeras y compañeros que ahí transitamos porque muchos compañeros o compañeras son mamás o son papás y eso también implica digamos una tarea a la hora de pensar cómo construimos nuestras intervenciones cómo nos construimos como futuros docentes y cómo llevamos estas tareas adelante digamos que en términos de por ahí lo que surgía creo como el compromiso y las tareas como movimiento estudiantil tenemos mucho seguramente para seguir llevando adelante para seguir debatiendo para poder disentir también porque en este sentido digamos en lo que fue este año vimos toda una defensa y una lucha muy grande por la educación pública y en ese sentido digamos como que no está cerrada el libro ni la hoja sino que nos quedan un montón de espacios por delante y bueno nada era un poco eso como parte de lo que venía pensando con lo que salía no quiero tomar más la palabra cualquier cosa después así siguen otras igual gracias interesantes reflexiones lo que les pedimos si quieren si es aprovechar el tiempo que podemos conversar acá con Camila por ahí hay cosas que entre nosotros podemos seguir conversando y por ahí aprovechar les pedía que las intervenciones o las preguntas tengan que ver con poder aprovechar este espacio que tenemos que no es habitual ¿sí? gracias ¿qué tal? buenas tardes compañeros compañeras primero agradecer saludar el espacio creo que nosotros formamos parte de una generación que hubo dos grandes acontecimientos internacionales que nos marcaron a fuego para el movimiento estudiantil uno fue quizás el de Ayotzinapa en México y el otro fue el movimiento estudiantil chileno en el 2011 entonces a cinco años de esos acontecimientos me gustaría escucharte Camila por ahí hacer un balance de estos cinco años posteriores a lo que vos encabezás porque en realidad vos eras casi la vocera o la cara visible de ese proceso en el que muchos nosotros nos miramos hace cinco años hacer un balance ver cuáles fueron las consecuencias cuáles fueron también los errores o si hubo errores y cuáles son las perspectivas del movimiento estudiantil chileno hoy esa sería la pregunta ¿alguien más? Hola Camila yo soy Victoria soy de la CUP y de Pública y Popular agradeciendo el espacio una pregunta chiquita que nos hacemos chiquita y enorme a la vez que nos hacemos todo el tiempo como militantes que tiene que ver con cómo generar mayor representatividad y como esa representatividad ir mucho más allá de los convencidos que tiene que ver con esto que vos decís de atravesar el sentido común es una pregunta que tal vez no tenga una única respuesta y no la tiene y que todo el tiempo estamos respondiendo pero que me parece que es importante que estando tantos compañeros y compañeras acá presentes del movimiento estudiantil nos pongamos a pensar en torno a todo esto que vos venías comentando yo soy Lucio bueno, pertenezco al movimiento de participación estudiantil bueno, en primer lugar somos una organización que conoce a Camila que ha caminado con Camila que nos que hemos compartido un espacio importante a nivel continental que es la OCLAE acá el Congreso de Montevideo que reunió a miles y miles de estudiantes de todo el continente siempre vinculándonos con los compañeros de Chile en mi caso particular a los compañeros de la Universidad de Punta Arena yo vengo del sur de la Patagonia conocemos y apoyamos siempre su justa lucha a vida cuenta lo que está pasando en la Argentina ahora con los recortes en ciencia y tecnología con el desfinanciamiento de las universidades públicas con la diferenciación que se hace entre algunas universidades y otras del interior del país y a vida cuenta de lo que está pasando en Chile ahora actualmente tenemos entendido que la bancada del PC y se ha entregado una propuesta de rediseño del proyecto de educación superior y sabemos nos hemos entrado por la prensa que una de las estrategias utilizadas para desarticular ese proyecto fue la segmentación o la partición de ese proyecto queríamos saber en definitiva mi pregunta es esta si ese proyecto si esa es una estrategia que da la derecha para desarticular el proyecto en qué consiste cuáles son sus variables y qué consecuencias podría tener para el avance de la lucha estudiantil bueno respecto a la primera pregunta yo siempre he tratado de guardarme el balance hasta que termine el periodo gobierno y lo digo porque por ejemplo no, igual uno podría hacer una cierta aproximación pero por ejemplo en materia educacional como nosotros no hicimos una sola un solo proyecto de ley para abordar educación parvular escolar superior profesores financieros todo, todo, todo más que siempre hay más cosas que resolver se partió con educación parvularia un proyecto para intervenir instituciones en crisis porque como son muchas privadas había que hacer algo que podían ir cerrando etcétera luego el proyecto de inclusión que ponía fin al lucro al copago es decir el pago de la familia para garantizar gratuidad y la selección en la escuela luego carrera docente y lo que falta es una educación pública educación superior y por ejemplo el mismo proyecto de inclusión yo todavía no puedo decir si es saldo positivo o negativo porque ese proyecto no tiene sentido si es que no va acompañado el fortalecimiento de la educación pública ¿por qué? porque ese proyecto buscaba derribar tres pilares fundamentales en el mercado que hicieron favorecer a las escuelas particulares que era la posibilidad de lucrar la posibilidad de seleccionar a los mejores entre comillas y la bueno selección y copago iban de la mano como filtro y la educación pública que no selecciona que no filtra nada se iba quedando con todo lo que los otros no querían eso se atacó efectivamente pero si no iba acompañado probablemente el fortalecimiento de la educación pública a través de la desmunicipalización que es algo que está en el Congreso puede ser que el traspaso de recursos públicos al sistema en particular de la educación para la gratuidad perjudique a las escuelas públicas ahí está el filo entonces todavía es parte de la discusión bueno que es un tema de procedimiento pero que tiene consecuencias políticas partimos con eso quizás debimos haber partido con nueva educación pública y otros te dicen para asegurar el fortalecimiento el traspaso de los municipios al Estado de las escuelas públicas fortalecer etcétera y otros te dicen no pero es que no hubiera servido traspasar la escuela ponerle más recursos a la educación pública sino atacaba los pilares de mercado que favorecían a la escuela subvencionada y es algo que yo digo todavía tengo la incertidumbre por eso estamos peleando porque salga nueva educación pública está en el Senado ahora atrapado y tiene que salir urgente porque incluso en municipios ciento y tantos municipios que no han rendido los recursos ante el Estado de que son los CEP que es sucesión escolar preferencial que para los jóvenes más vulnerables de las escuelas públicas que es un per cápita al final pero que se tiene que rendir a través de proyectos de mejoramiento educativo y muchos municipios por la estructura municipal que hay y por eso hay que desmunicipalizar esas platas o no las ocupan o la ocupan en otras cosas en pagar favores políticos en salud o en invertir en fondos mutuos o sea toda la irregularidad que había en el tema municipal se sigue expresando pero mientras no tengamos una educación pública no podemos hacer mucho con eso entonces tenemos que sacar las escuelas públicas de los municipios y no lo puede hacer porque el NEP está estancado y mientras tanto las escuelas subvencionadas van haciéndose gratuitas también como las públicas etcétera entonces ahí tenemos una tensión si no me decís balance bueno claro que ayuda que familia hoy día no tengan que pagar claro que yo voy a una población y me dicen pucha mi hijo por fin está estudiando gratis no sabes lo que significa el ahorro para mí en la escuela no tener que pagar el copago que pagaba o que estudia derecho en el caso de la gratuidad que hemos logrado hacer avanzar en educación superior todavía es suficiente pero es bueno para ello pero mientras no esté la reforma a la educación superior que nos garantice que los recursos públicos van a ir bien orientados a fortalecer la educación pública y apoyar a aquellas instituciones privadas que colaboren con el Estado en la garantización del derecho y al desarrollo del país eso requiere un marco regulatorio no puede decir que simplemente entregar gratuidad o garantizar la gratuidad va a ser un beneficio a largo plazo y no logramos la reforma de educación superior porque teníamos que ir avanzando en el compromiso de avanzar en gratuidad pero la reforma de educación superior no podía entrar en la medida que no salía los otros proyectos porque solo teníamos dos cámaras y estaban distintos proyectos entonces esas son las cosas que de repente son detalles técnicos legislativos pero que son políticos y que a mí todavía no me permiten tener un balance total yo creo que haber entrado a hacer conformar la nueva mayoría no fue un error creo que es lo que tuvimos que hacer nosotros en las circunstancias que se dio demanda social un programa para nosotros que venimos planteando al menos como comunistas hace mucho tiempo el cambio del sistema binominal el tema de la reforma laboral la reforma tributaria el cambio de la educación etcétera se logró recoger construimos un programa y esa coalición nos permitía ir a implementarla hemos tenido problemas que sabíamos que lo hemos tenido claro han habido ciertos avances sí hay bastante avances que uno puede decir bueno de otra manera no lo hubiéramos podido hacer no había agua ni así un poquitito en la piscina para tirarse en otro referente por fuera de izquierda en ese momento y yo no me acuerdo bien la cita de Gramsci pero yo creo que ilustrativa para lo que está pasando en Chile que cuando el orden el viejo orden empieza a desaparecer el nuevo tarda en llegar y entre medio aparecen los monstruos en el claro oscuro yo creo que pasa eso un poco en Chile como que empiezan a develarse cuáles son las verdaderas intenciones de alguno empieza a haber una situación de crisis que tú dices oh está ah porque nadie sabe qué va a pasar no tenemos candidaturas alternativas más de piñera y no sé qué todos los días aparece una cuestión nueva de corrupción de el país que se decía que no tenía nada de corrupción todos los días aparece algo nuevo pero esa situación de crisis también es como algo que es obvio que iba a pasar que si tú planteas una agenda transformadora pero en lo básico pero para Chile importante iba a haber una reacción iba a haber un proceso de crisis de reacción que iba a develar los intereses y las cosas que está pasando con la derecha con el empresario pero también con otros sectores y sumado a la apatía social a la falta de participación o sea está todo esto como en una situación media en el claro oscuro y es responsabilidad nuestra ver cómo qué deriva eso cómo se canaliza toda esta crisis hacia dónde va y en esa situación estamos entonces balance balance mira yo creo que al final es positivo pero todavía queremos asegurarnos de que realmente sea positivo con las reformas que quedan porque si no podemos tener algunos retrocesos y ahí la tarea nuestra también es decir bueno hasta dónde decimos que lo importante es aprobar reforma es donde decimos bueno cuáles van a ser las consecuencias una cosa hacer un checklist y si ya aprobamos la reforma superior no a educación pública pero si al final de cuenta en el articulado de esa ley producto de las negociaciones que se hizo se encamina para otro lado podemos terminar teniendo consecuencias a 20 10, 20 años que digamos nos equivocamos y eso es lo que hay que tener de mi punto de vista cuidado cuando fue por ejemplo el crédito penal del estado que en su momento hubo críticas desde el movimiento estudiantil fuerte oposición a la creación del crédito penal del estado en el gobierno de Lago la razón que se usó era beneficio a la familia era expandir la matrícula mayor cobertura sectores populares que estaban demandando ingresar a estudios superiores y no podían porque eran muy selectivas las universidades del consejo rectores se aprobó se masificó la matrícula muchos pudieron estudiar pero las consecuencias las estamos pagando ahora del endeudamiento de la frustración de gente que no terminó la carrera porque más Dios esto no tiene sentido o carreras que no le dieron título y se le dieron título no encontraron trabajo porque abrieron simplemente oferta de carreras que no tenían mercado laboral entonces el costo social de eso es tremendo ahora con la gratuidad por ejemplo ya no es lo mismo que el endeudamiento no porque estudio gratuito pero eso la consecuencia que pueda tener es consolidar un sistema privado en vez de consolidar lo público ahí está la incertidumbre y todo se juega se está jugando ahora en los espacios de toma de decisión por eso uno no puede perder mucho tiempo nosotros tenemos una alta abstención ya en el punto de vista electoral o sea muchos de los jóvenes 60% abstención y digo porque uno podría decir ya la participación política joven yo puedo decir reducirla a votar y después no ni siquiera eso hay otros que claramente toman comisión política militar en partido colectivo y no ir a votar porque no creen en el sistema pero eso es lo mínimo o sea si uno justifica la abstención con eso está me ando fuera el tiesto como decimos en Chile o sea no es que la mayoría de los jóvenes tomen la decisión política de rebelarse contra el sistema político a través de las elecciones y por eso no vayan a votar mucho tiene que ver con falta de educación cívica falta de interés y yo creo que claro la labor de los militantes está en volver a generar ese interés y tenemos que hacer las cosas quizá innovar un poco más porque yo creo que hoy en día no es como la juventud de antes que dice sabes que tengo el tiempo y las ganas de dedicar un 50% más a militar en una estructura es mucha responsabilidad hay veces que queriendo ingresar y probar un poco se sienten como aislados o no los convocan a las reuniones o cuando los convocan hay una estructura que no comprenden que es muy como decirlo muy estructurada valga la reunión muy rígida se aburren son cosas así de básica que nos pasan entonces como hacer más instancia abierta más involucrarlos como gente independiente y hacerlos trabajar sin mayores exigencias del punto de vista de la militancia directa que yo yo soy militante y yo entiendo la importancia de la militancia en eso no me pierdo pero creo que falta también mucho de poder involucrar en toma de decisiones aún no siendo militante esto de que como no me pescan si es que no milito y fui en la ficha y pago las cotizaciones y no estoy en segunda línea no de repente falta involucrar más creo yo lo digo como mirando quizá mi organización no sé cómo será la verdad la de ustedes porque puede colectivo movimiento que funcione de manera distinta pero yo creo que eso nos pasa mucho ahora no achacarse toda la responsabilidad aquí un tema estamos en un momento histórico que es consecuencia de cosas que pasaron antes o sea a mí me toca es que la pega es muy muy exigente porque te toca hablar con gente que no diferencia entre la labor de un parlamentario versus un alcalde o un presidente y un diputado o un senador o sea a mí de repente llega la gente a pedirme cosas que solucionen problemas que corresponden al municipio entonces hay una falta de educación cívica ciudadana base que es estructural que en Chile se debe a porque quitaron la educación cívica y bueno con un propósito político para que la gente cayera más en el cliental leguismo asistencialismo pierda favores políticos participación en bingo conseguir trabajo a través de los políticos eso es lo que la gente dice yo voté por ti ¿por qué no me ayuda ahora en conseguir trabajo? y a mí me llega eso de repente como que uno se frustra porque es como no estoy para darle pega a usted no o simplemente para ir a bingo en Chile se hacen mucho los bingos por los problemas de salud como la salud no cubre la enfermedad más catastrófica o hay muchas listas pero en el sistema público van privadas pero privadas muy caras entonces hacen bingos entre el barrio y pedían a los concejales los alcaldes a los parlamentarios apoyar esos bingos claro son actos solidarios y eso se apoya pero la praxis política no recae simplemente en eso hay mucho de que hay que ir como restaurando tejido social educando a todas las generaciones y en términos orgánicos ser un poco más creo yo flexible buscar nuevas formas de atraer gente a participar sin necesariamente en primera instancia ponerle y decir ya firmeme aquí no porque solo después se van interesando si la juventud tiene igual esa necesidad de sentirse que algo contribuye de ser parte de algo a pesar del sentido como neoliberal individualismo igual siempre hay algo en la gente en la juventud que al final de cuentas es como un bichito que le pica y siente esa necesidad de a menos lo que me ha tocado ver de que ya está todo mal pero igual me gustaría como hacer algo más hacer algo más y eso yo creo que hay que empezar a saber ofrecer que no es solo una manera sino que pueden haber distintos espacios atractivos para poder participar y ser un poco también de repente más más agresivo en el discurso o sea dar esas flexibilidades pero también decir oye como en Chile están grabando pero no sé dónde lo van a transmitir pero es muy coloquial o sea para el hueveo o sea tú te vivís participando en redes sociales de tu casa opinando vomitando criticando todo y qué estáis haciendo nada entonces por último anda a pintar un mural lo que quieras y hagamos algo pero hagamos algo no simplemente es que eso pasa y como una suerte de catarsis es como que y esto es parte también de las conversaciones políticas que uno tiene que ir viendo cómo se resuelven porque claro alguien comete un error pero lo condena entonces todo es como casi alguien ha visto en Netflix este documental este documental es una serie que se llama Black Mirror ¿lo viste? ¿o querés hablar? esa de que terminan asesinando a gente a través de redes sociales con las abejitas que además hubo una noticia diciendo que habían inventado los drones de abejitas y me asusté con eso y resulta ser que claro como que la gente quiere asesinar las imágenes de alguien porque o sea ellos todos sujetos nadie es perfecto todos cometemos errores y está bien reconocerlo y hay que criticarlo y saber aceptar las críticas pero eso de como de querer destruir que viene desde el anonimato y que en la juventud también pasa no hay que sacarlos de eso no puede ser no puede ser que la participación política sea solo desde el anonimato hay veces que sirven a través de la sociedad pero hay que sacarle un poco eso y que la política también tiene que hacerse en el cara a cara pues la construcción de comunidad en el piel en el conversar el salirse de la consigna de las 140 caracteres hay que aprender a hablar en 140 caracteres sí nos cuesta mucho la gente izquierda hacerle eso hablamos mucho nos cuesta realmente sintetizar pero también es buena la conversación más distendida y yo creo que uno de los problemas que causó el neoliberalismo es la pérdida tejido social y eso no se reconstituye con redes sociales se hace en los barrios se está recomponiendo confianza y de repente hasta una mera convivencia un momento recreativo para la juventud que no sea algo netamente política dura sino que hagamos algo en el barrio vayamos allá hagamos un asado afuera en Chile todavía la gente con los inmigrantes los demás porque hacen asado en la calle que salgan a la calle no, es que hacen como fiesta en la calle y es como que son delincuentes no, pues que eso es lo que nos falta estamos muy encerrados y falta abrir falta reconstruir espacio público lo público y lo privado volvemos al tema en la educación se mataron la educación pública o quisieron matarla no por solamente abrir un negocio en el mundo privado sino por una cuestión de colonización del pensamiento crítico de la posibilidad de construir comunidad colectivo ese espacio de discusión de debate plural y crítico era había que destruirlo y eso se habla mucho en la universidad pública en Chile en su momento durante la UP pero también en los barrios porque destruyeron la cultura las organizaciones las juntas de vecinos las distorsionaron en fin o sea todo lo de barrio también el enrejamiento a través de los medios de comunicación meter la inseguridad por la delincuencia cuando la delincuencia en Chile no ha aumentado pero toda la gente tiene más sensación de inseguridad la sensación entonces me tengo que encerrar porque y el del vecino desconfío no solamente de los políticos son todos los pero también el vecino es como eso es lo que pasa y yo creo que deberíamos como un poco ir revirtiendo eso más vida en comunidad más tejido social reconstruir recomponer si claro nosotros porque el proyecto de reforma en la educación superior que entró era muy bonito mensaje porque en el articulado habían varios problemas y se estaba olvidando el posicionamiento del tema del fortalecimiento de la educación pública nosotros como bancal partido comunista hicimos una propuesta de rediseño ya para poder marcar pauta y un poco instalar debate dado que más desde afuera todavía no pasaba mucho de los sectores más críticos de afuera del parlamento no había como una apuesta unitaria de decir esto está mal hay que cambiarlo en esta línea e insistimos en la necesidad de verlo como un todo esto había sido un debate del año pasado en todo caso porque hubo y no de la derecha dentro de la misma coalición de gobierno hubo sectores que dijeron mejor dividamos el proyecto porque esto todos los elementos juntos acreditación o sea no un sistema de calidad marco de cualificaciones para decir que esto es tu carrera universitaria esto no no lucro financiamiento eran muchos elementos juntos muy pesados muy complejos entonces eso iba a inviabilizar la reforma entonces ellos proponían mejor ver por separado los temas institucionalidad por allá financiamiento por acá institucionalidad del estado por acá así parcelar el problema de eso lo lógico es que si dividían cinco proyectos o tres tenés dos cámaras entonces alguno va a tener que caer en la cola y con el tiempo legislativo del gobierno que te queda probablemente termine en el baúl de los recuerdos y lo segundo el problema político de los flancos que te abren no ver todo de manera sistémica porque si tú discutes financiamiento por un lado sin la institucionalidad que va a crear claro cómo redistribuir financiamiento pero sin el marco cuál es el régimen que quieres construir entonces eso iba a terminar en un problema y obviamente se iba a abrir a negociaciones yo te apruebo por acá pero tú me metes en la cámara en el senado otra cosa en este otro proyecto y iba a distorsionar toda la reforma pero sobre todo en la visión del conjunto de lo sistémico se iba a perder y eso iba a tener implicancias políticas porque terminé discutiendo financiamiento y es lo que logra mucho la derecha pensando en el estudiante solo o sea pero cómo voy a dejar afuera a un joven vulnerable que está estudiando en una universidad bueno lucra pero él necesita financiarse entonces si ya el financiamiento va asociado a cubrir en primer lugar a los jóvenes que más lo necesitan porque es lo urgente independiente que vaya avanzando pero sin marco regulatorio e institucional termina financiando instituciones que no están debidamente acreditadas no están pueden estar sacando los recursos del Estado para otros propósitos en fin entonces se producía esa trampa y yo creo que muchos apostaron a eso dentro de nuestra coalición ahora por suerte eso ha resistido y fue en la posición del gobierno al final que se asumió de no dividir el proyecto y estamos viendo se va a presentar un rediseño que todavía no ingresa y vamos a ver cómo viene así que ahí vamos a ver si votamos a favor de la idea de legislar o no eso va a pasar ahora al principio de enero bueno veo ahí algunas manos pero quiero pedirle disculpas porque se nos acabó el tiempo en realidad bueno la intención era provocar este diálogo más cara a cara que planteabas y no este intercambio en 140 caracteres pero bueno también las y los invitamos hay trabajos en el marco de Claxo por ejemplo lo tengo acá enfrente un libro sobre la extinción se llama la educación pública en Chile de Jesús Redondo del grupo de trabajo sobre política educativa y derecho a la educación y bueno voy a pasarle la palabra entonces para el cierre a Fernanda Zaforcada que es la directora académica de Claxo y bueno y agradecerle realmente para toda la presencia pero bueno lo va a hacer Fernanda me encantó porque Miriam me decía no te presentaste así que te presento yo bueno no agradecer mucho a Camila a Pablo a Miriam este tiempo a todos ustedes que están acá queremos invitarlos ahora tenemos algo para ofrecer una especie de almuerzo liviano y la idea es que esto también sea parte de este espacio más de intercambio informal y de continuar los diálogos ya con otra dinámica la verdad que me gustaría cerrar en realidad recordando algo que hemos venido discutiendo en varios foros en estos últimos meses sobre todo a propósito de esta nueva coyuntura en Argentina y en América Latina que es la declaración de la conferencia regional de educación superior en América Latina y el Caribe del 2008 ya tiene 8 años y que está encabezada diciendo la educación superior es un bien público social un derecho humano y universal y un deber del Estado esta es la convicción y la base para el papel estratégico que deben jugar en los procesos de desarrollo sustentable de los países de la región extendiendo esto para pensar la política pública en general y el rol de la construcción colectiva y de la participación política para pensar estos tiempos difíciles que nos están tocando vivir en esta América Latina así que bueno muchas gracias a todos muchas gracias a todas y seguimos conversando ahora de todas las manos